Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Pues hoy me van a acompañar a organizar mi invernadero, a organizar un poquito el jardín. Bueno, no el jardín, mi área de trabajo, donde tenemos todo. ¡Wow! Se están cayendo las cosas aquí. Se va mucho viento, pero el sol está tremendo. Entonces ya tenemos todo el equipo especial para poder empezar a trabajar. Vamos a hacer un poquito de todo, así que acompáñenme a plantar. Me ha llegado planta y tenemos que organizarla, inventariar y todo. Entonces quise aprovechar para compartirles un poco de lo que hago normalmente cuando me llega todo esto. Y esto es ahorita un pedido pequeño, porque en realidad es un resurtido. Entonces no es mucho, pero a veces sí tengo toda esta área llena de cajas y la parte de mi terraza también. Bien, entonces ahorita lo que vamos a hacer es inventariar todo, contar lo que esté correcto, revisarlo y meterlo al invernadero, acomodarlo, ponerle etiquetas y ponerlo en las secciones que van. Una vez que se hace todo esto, pues bueno, tengo que subirlo a la tienda en línea, sacarle fotos a las plantas que no tengan foto o que sean nuevas. Y bueno, de ahí sigue todo un proceso que ya les estaré contando en uno de los cursos que ya sé que ya digo que ahí vienen, pero quiero aprovechar también para decirles que está tardando mucho en poder tener los cursos en línea, porque la plataforma, estamos cambiando de plataforma. Entonces vamos a migrar todo lo que tengo en la tienda de ahorita a otra plataforma y estamos haciendo unos cambios. Entonces no es tan sencillo hacer todo esto. Bueno, es un poco tardado, entonces también tengo otras cosas como ahorita el PlanFest, que no se lo pueden perder, donde voy a estar dando también unos talleres. Entonces, pues hay mucho trabajo todavía que estar haciendo y por eso es que me está tomando más tiempo, pero se los prometo van a estar listos y espero que los disfruten, porque parte de lo que vamos a hacer hoy es parte de lo que van a ver en esos cursos, que es un poquito de lo que es llevar un negocio suculentas. Entonces, pues bueno, espérenlos, ya vamos a terminar con eso. Y por lo pronto, ahorita, acompáñenme a inventariar toda esta planta. Bueno, entonces vamos a aprovechar para ver qué nos llegó y para que vean la calidad de plantas que tenemos en la tienda, porque muchos de ustedes luego me preguntan cómo pueden ver o cómo pueden ver la calidad de lo que ven en las fotos, que si es la foto igual a lo que entrego. Bueno, pues como pueden ver, creo que la foto no le hace mucha justicia a este tipo de plantitas, porque vean nada más qué preciosidad de plantas, están divinas. Entonces, me gusta enseñárselas para que vean cómo vienen, ¿no? La verdad es que por eso es que luego se acaban muy rápido, porque la verdad es que están muy bonitas y de muy buen tamaño. Entonces, aquí les voy presentando. Aquí les voy dejando los nombres, como siempre, para quienes no las conozcan. Y porque sé que muchos de ustedes que son nuevos, pues me estarán viendo por primera vez y quieren conocer qué plantas son. Entonces, aquí se los dejo y les dejo qué nombre tienen. Vean nada más qué bonitas. Estas son Blue Bird. Están espectaculares. Esta también muy linda. Aquí tenemos Magic Red. Esta viene ahora un poco más pequeñita, como la pueden ver. Esta viene un poquito más pequeña, pero está también hermosa. Muy, muy linda. Y acá tenemos Colorata. Esta Colorata está hermosa también. Súper bonita. Yo tengo varias Coloratas. Muy lindas. Pero esta también está espectacular. Ya les voy a enseñar ahorita. Aquí les dejo una imagen de mis Coloratas para que vean cómo se ponen. Son muy bonitas. Bueno, hay diferentes tipos de Coloratas. Pero, porque hay varias ahí cruzas. Pero estas están bonitas. Así que mejor llevaremos todas estas plantas al invernadero para ya empezarlas a acomodar. Porque son muchas y ya pronto va a oscurecer. Porque ya es tarde. Y no quiero que me gane la luz y ya no pueda ver nada. Así que ya adentro les platico qué hay. Tenemos todos los pedidos que son para esta semana. Que están saliendo para el martes. Porque como el lunes no se trabaja, entonces tenemos estos aquí para el martes. Y ahorita los tenemos así separados y en esta área porque estamos entrando y saliendo con todas las cosas. Y si no, se van a estropear esos pedidos. Pero ya están apartados para que ya no se vendan. Y sobre todo para que no se mezclen con lo nuevo que está llegando. Y es que cada vez que entra planta, tengo que inventariarla, acomodarla y limpiar el espacio en donde la voy a poner. Porque si no, se vuelve todo un tiradero. Así que sí, hay que ser muy organizados. Entonces, pues hacemos espacio, quitamos unas. A veces luego ya nada más queda una de una especie. Entonces hay que moverla del lugar. Y dejarlas por lo regular en los lugares que ya se acoplaron. Porque hay veces que ya ese lugar les gusta y ya no las quiero mover. Porque como que ahí se sienten mejor. Y ahí se aclima también. Entonces, así les hago lugar. Y después, claro, hay que ponerle sus nombres y los precios. A veces, algunas tienen descuento. Entonces también hay que checar que estén con el precio correcto. Y a algunas también les va a faltar el nombre. Muchas veces, cuando ya nada más queda una, se lo retiramos. Y a veces estas etiquetas se pierden. O a veces también son nuevas. Entonces también hay que etiquetarlas. Hay que ponerles el precio para saber qué es. Sobre todo cuando hay que hacer los pedidos y vienen a escoger la planta. Entonces, para que no se equivoquen de especie, todas deben de llevar su etiqueta y su precio. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar a acomodar, a hacer espacio y a organizar este invernadero. Acompáñenme. Este no tenemos el ID, pero es un paquifito morado que así está en la tienda para que lo identifiquen. Nada más. ¿Qué haces ahí cuidando los pedidos, Emma? Te vas a super ensuciar, imagínate. Esta es azulita. Aquí la dejamos. Esta también ya llegó de resurtido en 3 pulgadas. Aquí vamos a ponerle su identificador. No más falta el precio. Por fin nos llegó Derenberg. Ya la tenemos aquí. Vamos a acomodarla. Vean qué bonita. En plena floración. Aquí vamos a ponerle su etiquetita Derenberg. Ahora también de resurtido, Neon Breakers. Vean qué linda viene y súper grande también. Hermosas, hermosas Neon Breakers. Qué bonita es esta, ¿no? Me encanta. Pues la verdad que me gustan mucho. Ese color es espectacular. Ahora su ID. Ahora quiero que vean esta que acaba de llegar. Esta Violet Queen. Qué hermosa está. Vean nada más que colores. Por eso le dicen Violet Queen, ¿no? Espectacular. Esta es diferente a otra que ya hemos tenido. Porque yo creo que a lo mejor esta es de semilla o esta es un híbrido. Vaya usted a saber. Pero tenemos esta en casa. Así que yo creo que ha de ser de semilla porque es más cara. Entonces, pues sí, la otra es más pequeña aparte. Ahorita se las comparo. Pero ya están aquí. Bueno, aquí tenemos a la Violet que normalmente compramos. Que se hace pequeña, pequeña, pequeña. No sé por qué. Es posible que sea otra variedad. No lo sé. Pero esta siempre se hace pequeñita. Por eso es que decidí mejor traer otro tipo de Violet. Que creo que esa sí está mucho mejor. Entonces, esta la daremos de baja en la tienda. Por lo pronto hasta que crezca. Y después la sacaremos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ponerle Violet Queen. Qué hermosa. Lolita hermosita. Qué bonita. También de resurtido. Vean nada más esta trompet. Qué definidas están sus hojas. Cómo pueden estar tan raras estas plantas, ¿no? Cómo pueden tener estas formas. Increíbles. Increíbles formas de esta trompet. Pues también ya de resurtido. Ya tenemos aquí la trompet. Cuatro pulgadas. Luli. Y bueno, nos acaba de llegar también de resurtido estas colonias de Tuxpanensis. Que como les han gustado, se fueron muy rápido. Así que ya las resurtimos. Aquí las vamos a acomodar. ¡Muchas gracias! La colorata hermosa, qué colores tan bonitos tiene, espectacular también, súper bonita, ya también, ya ha resustido. Este hermoso cedo, hermoso, cuatro pulgadas. Pues ya nos falta muy poco, ya casi terminamos, ya estamos sacando todo, pero ya está cayendo la noche y esto está a punto de cerrar, pero mañana continuaremos. Pues es otro día y hemos ya puesto todas, ya terminamos y ya ha quedado todo en orden con sus precios, sus nombres, ya como deben de ir, porque es importante tener un orden en esto. Y ahora sí ya podemos subirlas a la tienda, que estén disponibles, que ya se puedan vender. A veces nos gana el tiempo y no se puede, tengo que subirlas aunque sea sin foto, por eso luego me preguntan que por qué no tiene foto, porque luego, luego, luego las quieren ya comprar y entonces las subo para que las puedan, las puedan adquirir, pero la foto pues luego la subo, ¿no? Entonces, pues ya ha quedado, ha quedado el invernaderito, muy lindo, ya ha quedado súper ordenado. ¿Quién llegó aquí? Este muchachito entra como por su casa, ¿verdad, Bolo? Entras como si fuera tu casa esta. Es muy chistoso porque abre la puerta de aquí, quizá cómo le hace, pero la abre con su patita, o sea, bueno, sí sé, con su patita la abre. Muy chistoso, ya empezó el ruido. Bueno, ¿quién tenemos aquí? ¿Qué pasó, Nala? ¿Cómo estás, Nalita? ¿Eh? Hermosa. ¿Cómo estás? Esta es la de mi otro vecino. Siempre vine a saludar aquí. Bueno, estoy aquí en el otro invernadero y es que les quiero enseñar qué pusimos acá. Las que son de interior o que son de semisombra, que son como esta. Vean qué hermosa, está súper tupida esta hermosa peperomia, collar de rubí, lindísima. Vean nada más qué linda está. Entonces aquí la hemos puesto. Esta ya nada más nos quedan estas. Trajimos 20 y ya nada más estas nos quedan, que es muy, muy popular. También pusimos por acá la coperi, está por acá también, que esta le está dando aquí bastante el sol de la mañana. Entonces me está cambiando un poco el color. Aquí podemos ver que ya se empiezan a poner las hojitas café. Por eso es importante que estas las pongamos en semisombra y en general a mí no me encantan, o sea que cambien de tonalidad. Entonces prefiero que estén verdes y sobre todo que crezcan, porque ellas como crecen en invierno, en verano no crecen, se hacen chiquitas. Y ahorita pensarían que están en verano porque están afuera, están en esta parte con mucho sol de la mañana. Entonces las voy a tener que mover de aquí a todas estas, para que se hagan grandes y se hagan verdes verdes. Fuimos a estas que están divinas, esta Crásula Sunset, Hummel Sunset, bien bonita. Me encanta porque esta tiene unas tonalidades diferentes a la ovata normal. Esta se ve más amarillita y se ve también muy bonita en arreglos y también plantada, se ve linda. También crece igual que la ovata, un árbol muy bonito. Entonces se las voy a enseñar la que tengo allá afuera en mi jardín. Pero pues ya esta fue lo único que ya acomodamos. Estas que se movieron de lugar, la Blue Giant, que son estas. Y el Ovesum, porque este ya estaba en otro lugar y lo tuvimos que pasar para acá. Entonces este Ovesum también ya. Ya lo cambiamos hasta aquí. Ay, me encantan estas pelotitas. Me da tentación. Bueno, pues ya quedó todo. Ya, ahora sí, nada más tengo que arreglar estos arreglitos que estoy haciendo también para venta. Pero estos son para el Plant Fest. Ahí los voy a llevar. Y estos también, estos grandes, que son parte del workshop que voy a hacer. Vean qué hermosos están. Este es un workshop que voy a hacer, pero aquí. Aquí en el invernadero, que es un poco más grande. Y el que vamos a llevar para el festival va a ser este, que también está muy bonito. Y las macetas que son de Suku Design, que es nuestro patrocinador en este festival. Así que ya estarán adquiriendo estos bowls minimalistas súper bonitos y elegantes. Y esto es lo que también hay que llevarnos. Ya estaré haciéndoles un videíto por el otro canal de lo que tengo que hacer o cómo es que nos preparamos para el festival. Y ya les estaré enseñando ahí esa odisea. Entre este canal y el otro, les estaré haciendo ahí algo de contenido. ¿Verdad, Bolillo? Este le encanta el sol. Le encanta estar aquí adentro. Súper friolento. Pero bueno, pues ya. Hemos terminado. Si quieren que les enseñe alguna platita en particular, por favor háganmelo saber en los comentarios para que se las enseñe a detalle. Yo por el momento les dejo con esta belleza, que es la favorita del invernadero. Pero vean qué precioso paquifritum ovifero. No hombre, está sensacional ahorita. En su mejor momento. Vean nada más qué cosa. Bueno, los dejo. Nos vemos la próxima semana en el siguiente videíto. Un beso. Hasta la próxima. Un beso. Y se suscrita a la clase. Un beso. Un beso. Un beso. ¡Gracias!